¡Suscríbete! Por la estafeta corre el encierro enfilando el callejón Mira que el toro viene ligero y te engancha el pantalón y bronce corre más Bronce corre más, bronce corre más, que si no te pillarán A ver, verlo se rompe el tindor, con botella, botina y con porrón Y si al cabo te encuentras chisporro a bailar para quitarte el tablón A nosotros nos gusta la chica, cuanto más guapa sea mejor Sobretot si son nada ricas porque siempre tienen buen humor Hey, 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 hey Bronce corre más Bronce corre más, bronce corre más, que si no te pillarán Bronce corre más, bronce corre más, bronce corre más, que si no te pillarán Y bronce corre más, bronce corre más, que si no te pillarán Knowledge corre más, bronce corre más, que si no te pillarán Yo no puedo vera, lleva más en tu vida y el de te lo sigue Xácalo pa' fuera Mira que te cruza las super guerreras Yo que tú eres solo quiero, dale Xácalo pa' fuera Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Y con el te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, con el te duele el corazón. Y con el te duele el rollo que se ha corrido, lo de la ranchera, solo falta que pidala y chorra, y andábamos en cinco a una cerveza. Y mañana iremos a las vacas, que si fue la programación, faltarán perras para otras cosas, pero aquí gastan un millón. Luego bajaremos a la plaza, que llaman Constitución, no sé para qué cambian de nombre, siempre fue Plaza Mayor. Dejaremos que aguanten al crío, el grupo de animación, y a esperar a que empiecen las cosas, que eso siempre es lo mejor. Y para bailar también habrá que pagar, no sé cuánto cobrarán estas orquestas. Míralo José cómo se presta, la chorica y también la voz del guitarista. Y al empezar con la unserrada, el rollo que se ha jodido, lo de la ranchera. Solo falta que pidala y chorra y candamos, que invito a una cerveza. ¡Viva la gente y toda la ciudad! 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 ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Venga, está bien! ¡Venga, está bien! ¡Levantamos las manos! ¡Vamos! ¡Venga, está bien! 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 Vamos, de noche caliente, no voy a estar jugando Ven, ven, ven pa' acá, porque yo sé que te va a gustar Ven, ven, ven pa' acá, que la fiesta va a comenzar Levantando las manos, levantando las manos Moviendo la cintura, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que trajo para ti Levantando las manos, llegando de nariz Moviendo la cintura, así me justacía Con movimiento sexy Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que trajo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que trajo para ti Así, así, los ojos con las manos arriba Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que trajo para ti Oye, esto es Otra liga para ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Gracias. 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 Gracias.